Bienvenidos a Estilocracia Vamos a continuar con el tema de cómo distinguir a una chica elegante ¿Por qué? Porque la elegancia como el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino ¿Qué es lo que distingue a una chica elegante? Su manera de ser y lo que dice Toda chica elegante sabe decir con permiso, gracias, por favor y sabe ofrecer disculpas cuando el caso lo amerita Eso es algo que siempre las va a distinguir Pero por otro lado una chica elegante nunca habla con voz alta siempre habla en un tono mesurado que se puede escuchar habla claramente pronuncia claramente y procura decir siempre cosas que vayan al caso que no ofendan a nadie Una chica elegante y esto tú me lo gusten muy en cuenta nunca se ríe a calcajadas estruendosas se ríe pero normal sin que trate de ser la más llamativa en la mesa sin que su risa sea la que llene todo el salón sin que su risa opaque a la risa de los demás eso es muy claro en una chica elegante la chica elegante tampoco abusa ni de las groserías ni de las palabras artisonantes las groserías son parte del lenguaje habituado y por hoy ya sabemos que el lenguaje de la taberna hace años que se mudó al salón de belleza y eso ya es inevitable y ok, está bien vamos a suponer que es correcto decir groserías pero una chica elegante no abusa de las groserías ni de las palabras artisonantes una chica elegante tampoco difunde chismes no se dedica a hablar mal de nadie en ninguna reunión es discreta calla tiene su pensamiento tiene su criterio tiene su opinión de cada quien y de cada cual pero no la manifiesta cuando es una opinión negativa regularmente una chica elegante solamente manifiesta y pronuncia opiniones positivas acerca de la gente pero nunca las malas opiniones una chica elegante la puede usted distinguir porque nunca llega tarde a una cita siempre llega a tiempo y además una chica elegante conoce muy bien pero muy bien la diferencia entre sexy y vulgar eso también tenemos que aprender nosotros los hombres a distinguir entre sexy y vulgar eso una chica elegante lo sabe porque ya lo aprendió y nosotros tenemos que como hombres tenemos que aprender a distinguirlo para poder estar con la chica que queremos estar y además una chica elegante siempre 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 sabe sonreír y sabe una chica elegante también que la educación la buena educación es el mejor vestido para la fiesta de la vida eso es todo lo que tengo que decirles por hoy acerca de cómo encontrarnos con una chica elegante si eso es lo que queremos en la vida y les agradezco su atención muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este foro y les recuerdo darle like a mi video suscribirse a mi canal tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!